Pues hoy estará disponible el banner de Shogun Raiden y Yoimiya, uno bastante interesante pues trae un arconte muy solicitado por la comunidad, que ya tiene curiosamente un año sin venir, buenos personajes 4 estrellas y un excelente banner de armas, veamos que tal irá este banner, pero por ahora vamos a analizar el banner de Navia y Ayaka. Al principio de este banner hice un video donde pude expresar que me sorprendió que le estuviese yendo bien, no era un top ventas, pero estaba mejor que muchos banners de la 3.5 en adelante exceptuando el de Furina que si que tuvo buenas ventas, viendo los resultados no estuvo tan mal, naturalmente si bajó el rendimiento de este banner, pues andaba por el lugar 13 y ahora quedó como en el 17 o 20, sin embargo sigue bastante arriba, y esto que no me lo esperaba viendo que está Ayaka, Un personaje que ya ha vuelto varias veces a pesar de ser muy buena, no obstante, creo que realmente lo que le sorprendió a la comunidad fue Navia con todo el daño que pueda hacer, y eso incluyéndome, yo también me sorprendí, y bueno también el banner de armas es muy bueno, es un ganar ganar, todo esto debía incentivar a que las ventas no fueran tan bajas, y con todo y eso que estuvo el banner de Furina antes, y aún así logró sobresalir. Ahora con el banner de Raiden veremos como resultan las cosas, aunque todo pinta para ir bastante bien, ¿planeas tirar al banner de Shogun Raiden? Si es así te deseo la mejor de las suertes, déjame tu opinión abajo en los comentarios, recuerda compartir el video con un amigo, y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.